Hija, me fuiste de mi casa llena de altanerías Diciendo que en la vida jamás tú volverías Que extrañas mis caricias y cuando te decía Tu cuerpo está temblando, está llegando el día Necesitas mi adiento, tu vida está vacía Me dices que hoy me quieres, yo también te quería Siento tanto que me llaves, me duele saber Estás arrepentida, más yo no sé volver Me hiciste tanto daño, que triste que hoy lo sepa Así ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo gigantes y te conozco bien Si yo a ti, regresarán también